¡Hey! ¡Bienvenidos a un nuevo Dicha Meta Vlog! Así es, como ven ahí mismo, hemos empezado este vlog este día a cortarnos el cabello. Por allá se encuentra Manique que le van a cortar el cabello. Aquí estás correndo, vete, por eso te vemos. Ahí está. Yo digo que me hagas un corte... Un corte mariposa. Un corte mariposa, un corte sexy. Oye, no me estoy haciendo la lima porque no me gusta que se una con esto en las cejas. Pero ahí el brother sabe. Manique siempre la tienda también aquel brother. Eso todo me gusta, ¿no? Manique le gusta que la tienda él va. Aquel día te tocaba atender a él y no quiso, fíjate. No, dijo, yo voy con aquel, dijo. Bueno, vamos a ver qué tal, cómo quedamos. Ojalá quedemos bien. Ya que estamos muy peludos. Bueno, y que sí es el año. Tienen que ir localmente. Ay, lo veía malita. No tiene allí una mascarilla. ¿No? Aquí sí se trata como que fueras un truco. Ya vieron que esté dejado aquí con una mascarilla. Ya me va a... Te me van a quedar en una misoda. Tranquilo. Sí, aquí tienes en todo este tipo de cosas si quieres hacerte la mascarilla así de... Bueno, mascarilla negra, así como manique, lo puedes hacer. Y es muy relajante. La verdad que te relaja mucho. Ahorita me toca a mí. Y a ver qué tal. Bueno, manique, ya terminamos. Ahora sí. ¿Qué te están sacando la mascarita? Ya, no más no pueden hacer, babo. Ahí sí, ya no es lo máximo. Me han quitado como quizá unos 10 años de edad. ¿Por qué? ¿Aquel te robó colágeno? No, no, o sea... Bueno, sí. Ya me corté el cabello, miren la diferencia. A como lo tenía, se llegue a la mejor. Esta es la que siempre me gusta hacerla. Ya el cabello ya tiene orden. Ya veo más elegante como el cabello negro. Me van a ir a lavar el pelo todo el mundo. Sí, también lavan el pelo. Y ahorita fíjense que acá afuera, ahí, miren, ahí, ahí, ahí. Es una persona especial. Por muchas personas que han estado preguntando si... Si habíamos perdido amistad o no habíamos perdido amistad con el amigo. Ya pues, el hermano de él anda ahí. Y pues, nada, por eso es que este vlog se torna un poquito más así, este... Ah, chévere, pero porque vamos a saber cómo está. Muchas personas han preguntado por Aristide. Entonces, no me voy a preguntarle qué tal está. Y a qué le diga el hermano, porque el hermano es el que nos va a hacer el favor. Ya que tenemos que ir a por la casa, porque tenemos que ir a traer una red, tenemos que ir a traer otras cositas para equipar. Y de ahí, ya este día, tenemos que agarrar para el aeropuerto. Entonces, esperemos que todo salga a tiempo, salgamos todo bien. Terminamos de cortarnos el cabello. Ya quedamos, pues, por lo menos lo que se pueda. Es un milagro, no sé. Ahorita fíjense que tenemos que ir a traer una refrigeradora y comprar una cocina, porque nos habíamos propuesto que antes del viaje teníamos que dejar equipada la casa. Entonces, vamos a ir a traer ahorita la cocina, no, la refrigeradora, y a ver si queda el chance para solo comprar la cocina, para la casa echavetada. Para eso nos va a hacer el favor el hermano de Aristide, como les digo. Vamos a ver qué tal, cómo está, por las personas que han preguntado por él, a ver cómo está, por las personas que piensan que nosotros estamos enemistados, que más los amigos, que no hay que nada para nada. Siempre seguimos siendo amigos, siempre hemos estado pendientes ahí de ir en lo que se pueda. Ya van a ver para el hermano de él, sabe. Lo que pasa es que, obviamente, hay cosas muy personales de cada quien, que no está en nuestro poder decir. Sí, claro, y nosotros no vamos a decir cosas personales de ellos. Eso es la familia y se respete. Entonces, por eso es que nosotros manejamos la información así, más neutro, por decirlo así, porque muchas personas comenzaron a decir, aquí está, con todos se pelean, que no se quede, pero no es así. Esencialmente, las amistades están, solo que hay personas que deciden irse por otro lado y así. Por lo demás, ahorita nos va a hacer el favor él de ayudarnos con trasladar la refri. Después nos va a ir a dejar el aeropuerto, porque sí, ahora es el viaje a Colombia. Sí, hoy se llegó el viaje a Colombia, solo que viajamos en la noche. Vamos a viajar a eso de las 9.50 a la noche, que estará a las 7. Va a tardar 7 y media en el aeropuerto para hacer el check-in y todo eso. Así que va a ser un día un poco movido. Estamos con otro tiempo. De hecho, ha sido un día movido. Sí, ha estado haciendo un montón de cosas ahí. Así que, bueno, nos vamos a ir ahorita a traer esa refrigeradora y ahorita vamos a hablar con el hermano Aristia, para que vean ustedes y preguntarle qué tal está Aristia. Bueno, miren, venimos a EPA porque tenemos que, hay que duplicar una llave antes de irnos, que sería esta llave. Esta llave es la que hay que duplicar para dejársela a mi mamá. Vamos a ver cuánto cobran. Vaya, aquí están. 1.25 cobran para duplicar la llave. Ya con eso, ya puedo dejarlo a mi madre para que esté pendiente de Ah, pues que a robar es más caro, fíjate. Ya pregunté. Son como 80 pesos. Son caros. Sí. Pues mira, tiene sobrefunda, mira, para esto, güey. Pero para hacerte igual con el sistema, o sea, la llave es barata, pero con el sistema así de abrir y todo eso, eso es caro. Es como 150 dólares, güey. Estamos aquí en EPA, ¿verdad? Ya con eso dejamos la llave a mi mamá y ahora vamos así cerca porque en mi casa quiere traer la refri porque salió una vecina que tenía una cachada, pero ahí nos vamos a reunir ya con el hermano Aristia porque viene en camino. Nosotros agarramos un atado y ya subimos el refri. Ahora sí. Ha sido una gran travesía. Nos ha hecho aquí el favor el hermano Aristia que ahorita vamos a hablar con él. Pero miren, va sujeto como se debe, ¿eh? Manique asegura. Manique dice que pone las manos al fuego por la refri, que no se cae. Claro que sí. Le ha hecho el nudo del mono. Aquí por mi casa hemos venido a traer esto, la refri, que ahora vamos a ir para la casa y de ahí salimos por el aeropuerto corriendo. Bueno, y vamos acá ahora sí con la refri montada. Manique dice y pone la mano al fuego. Ay, hijo, como peo. Pero estamos acá con el hermano Aristia, David Lucero. Estamos acá con él. Él nos ha hecho el favor, por cierto, de deberían hacernos esto porque cómo iba a caber en la zona. Mira, yo no sé. ¿Vos confías en Manique que sí? No, no confío tanto. A ver qué tal. A veces no se nos cae esta refri. Ay, no, sí, porque la cuestión está que pega o golpea porque yo creo que Manique no la tocó bien. No sé, supuestamente digo Manique que pone las manos al fuego por la refri y que no se va a caer. Toda la gente se le cae viendo la refri como diciendo híjole, agradecer ahí a David. Pues nada, muchas personas, fíjate que no vamos a profundizar el tema pero nada más preguntar porque imagino que van a haber personas que van a querer saber. ¿Tu hermano cómo está? No, gracias a Dios pues está excelente. Gracias a Dios está bien y se encuentra muy bien. Bueno, qué bueno. Ahí estamos dándole con todo. Qué bueno, miren, por las personas que se preguntaban si nosotros ya no éramos amigoteros por decirlo claro. Nosotros hemos estado pendientes y lo personal ha estado bastante pendiente de él y pues aquí puede constar el hermano porque no miento pues hemos estado pendientes pero qué bueno que está bien gracias a Dios. Así que ahorita nos dirigimos ya a la casa de Chavetada. Ay, aquí va, hay que ver. Hay que ver la réplica. Dale, para allá te ves. Vale, que aquí vos mandas por el puerto ahorita con esta gran troca. Vamos a estar estrellando por ahí. Espera, Ay, es que estos carros no dan chance, güey. Ay, espérate, ay, espérate, ay, 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 es que si no me mete uno, no te da chance. Así que bueno, ahora sí vamos a la casa de Chavetada, ya está la cama, solo falta ordenarla, pero ya no nos da el tiempo porque ahí tenemos que salir al aeropuerto ya que el vuelo es a las 9.50, ya son las 5.25, y tendríamos que estar a las 7 en el aeropuerto, pero bueno. Agradecer a David que nos hizo ahí el gran favor de traerlo, que por cierto, miren. Ahorita, con la rentadora, ¿cómo vas? Siempre. Gracias a Dios, con la rentadora está funcionando perfectamente, pues saben que ustedes siempre estamos para servirle y cualquier cosita estamos para atenderle siempre con Lucero Rentacar. Ok, ahí está, entonces siempre Lucero Rentacar siempre ha estado funcionando, aquí dale. Por si usted quiere rentar algún vehículo o lo que sea, siempre ha estado funcionando. Cualquier vehículo que quiera rentar cuando se visita El Salvador lo pueden hacer con ellos, muy bueno, los carritos son muy buenos. Vamos a ver, ya nos dejó perdidos, porque no llevan nada, pero ahorita ya con esto vamos a ver cuánto nos tardamos, esperamos llegar, son las 5.26, esperamos llegar a las 6 por lo menos, estar saliendo a la casa a las 6.15 para estar llegando al aeropuerto a las 7.15, ojalá nos tardemos una hora y esta aventura se pone cada vez buena para Colombia. Bueno, y llegamos sanos y salvos, veníamos con el miedo. Veníamos socando. Sí, veníamos socando, ahora sí, ahí está nuestra nueva refri. Miren, acá ya tenemos la cama, solo que no la hemos subido de que por cuestión de tiempo, y ya no tenemos tiempo, señores, estamos contra el tiempo, son las 6, tenemos que estar al aeropuerto a las 7, va a quedar, hay que conectarlas tres horas después lo dijeron, porque la van a poder que es una cachada que agarramos una vecina que la estaba vendiendo, le dije, claro que sí, véndamela, porque está buena, una cachada. ¿Qué éramos hecho sin Davivo? Sin Davivo no hubiéramos hecho nada. Es que se necesitaba así un pica para poderlo aboder, porque ya en el moco no sale. No, en el moco no sale. Si quieren, pues igual rentar con ellos, con los cero renta, cara. Aquí extraño decir así como, ay, gente, los cero renta. Pero no, ahorita lo vamos a hacer más tranquilo. Aquí en la descripción de este video los números para que puedan conectar a los muchachos, la rentadora sigue funcionando normal, tienen buenos carrazos, mira el carrazo que tiene. Sobre todo, ahora que viene la temporada navideña, tiene que apresurarse, porque en diciembre tiene que reservar. Sí, o ya no tiene para diciembre. ¿No? Todavía, ah, pues sí. Para diciembre todavía. Va, va, perfecto. Puede hacer su reservación en el 71-13-6357 y 73-24-1995. Va, perfecto. Ahí queda la descripción de este video para que usted pueda reservar un vehículo con ellos. Me va a dar. Ya tenemos acá la mochilita, ya me cambié. Llevamos 20, ahora sí, dejamos a que sea el Chaveta Vlog. Emocionadísimo por lo que vaya a pasar. Colombia nos espera. Nada más toca agradecerle a David. Gracias. David, muchas gracias por traernos, gracias por traernos ahí. Mi nombre está. Y hacernos el favor. Y ahí están los números porque quieran rentar. ¿Listo ya para Colombia? Ahorita listo ya, viejo. Hemos tenido un día bien atareado para arriba y para abajo, pero ahorita ya son las 6 con 15 minutos. Sí, ya toca. Una hora. Para el aeropuerto. Bueno, entonces dejamos hasta acá este video, este vlog, y ya por el próximo vlog lo van a estar viendo ya de Colombia. Todo lo que estamos pasando en Colombia, así que es lo bueno que se suscriba al canal. Nos vemos en el próximo The Chaveta Vlog. ¡Sos!